El IBEX 35 sigue respetando el importante soporte de 11.250 puntos máximos de 2014 y mientras no pierda este nivel de precios no habrá que preocuparse por el aspecto técnico del selectivo español. Mientras tanto cabe la posibilidad de que pueda reestructurarse al alza y buscar ese objetivo de subida en 12.000, 12.240 puntos que son los máximos de 2010. Haría falta que los valores directores del IBEX como Telefónica, BVA, Banco Santander o Repsol animaran al selectivo a intentar atacar esos máximos anuales que presenta cerca de 11.900 puntos.